Muy buenas a todos chavales, nuevo vídeo de FIFA 18 y sí, como estáis viendo en el título Los mejores revulsivos para FUT Champions Los he probado, ya hice directo También voy a subir una plantilla, bueno la plantilla híbrida En vídeo cortito con algunos bolitos para la gente que no se quiera tragar todo el directo La subiré, pero para mí son los tres mejores cambios para un FUT Champions Como estáis viendo, Irving Lozano, 4 de skill, 4 de pierna mala Pierna buena a la derecha, alto rendimiento del jugador, alto en ataque y en defensa normal ¿Qué quiere decir? Que eso mola muchísimo, ya como estáis viendo ahí 8 partidos, 4 goles, bueno no lo he probado mucho, pero bueno, ahí está Ahora estará por 19.000 monedas, 20.000 monedas aproximadamente Ahora es el momento de comprarlo para este FUT Champions, por ejemplo Y bueno, vemos los atributos del jugador Como estáis viendo, definición tiene 83 Es lo que me falla un poquito la definición Pero cuidado, cuidado Que tiene una potencia de tiro de 86 Y lo que más me lleva a este jugador Lo que más he visto de este jugador Es la explosividad de aceleración que tiene O sea, el arranque que tiene, y la velocidad ya, por supuesto Pero el arranque que tiene, no sé, la agilidad La agilidad es impresionante, 97 agilidad Eso se nota una brutalidad Y bueno, y la resistencia, 89, aunque bueno, lo vamos a sacar las medias partes y tal Pero va de putísima madre Este jugador es muy, muy top Por 20.000 monedas Y un revulsivo espectacular Bueno, nos vamos al segundo Al segundo, que ya como lo conocéis Alessandrini, lo han subido muchos youtubers y tal Pero bueno, es que es el que más se utiliza En FUT Champions De revulsivo Y estamos en las mismas 4 de skill, 4 de pierna mala Alto y normal en rendimiento Pierna izquierda Brutal Este jugador es brutal Para qué deciros Ya como habéis visto las estadísticas 33 partidos, 31 goles Y jugando en FUT Champions Cuidado, 17 asistencias Vale, atributos Este no tiene tanta aceleración como lo sano No es que se note tanto Pero es brutal lo que corre Como estáis viendo 91 de potencia de tiro 82 de definición La de definición yo pienso que es un poco más Pero bueno Como estáis viendo Agilidad, equilibrio Este tío no lo tiran Vamos, ni a fuerza de hostia Ni pegándole guantazo a sacar este tiro al suelo Resistencia 87 Y una cosa Que para mi gusto Entra muy bien Cuando por ejemplo Cambio Turella ya Y saco a Alessandrini O saco por ejemplo A otro MC Es la precisión de falta 87 Brutal tirando falta Brutal Brutal La verdad que es brutal Y como MC El señor Paulinho Que corta balones Que da gusto Tiene rendimiento de jugador Ataque y defensa Muy alto Y ya estáis viendo Un MC Que te meta 19 goles Y 19 golazos La mayoría son de la onza La verdad Tiene un buen disparo De fuera de la área Y pierna mala No me interesa Filipe Tampoco me interesa Y bueno Aquí como estáis viendo Las estadísticas Engañan bastante La resistencia Si que es verdad Que es brutal La resistencia que tiene Equilibrio Bueno Es fácil de caer Pero cuidado Que es muy tosco No tiene fuerza Y agresividad Pero cuidado Cuidado Que roba muchísimo balones Aunque ponga aquí Anticipación 81 Control de balones Anticipación Tiene bastantes intercepciones Tiene mate 78 Pero vamos De aquí a Lima Y definición 72 Eso es mentira Tiene buen ritmo Y para donde está Marca la diferencia En un cambio Por ejemplo Aquí normalmente Se suele asfixiar Turilla ya Turilla ya no lo puedo cambiar Cambiaría a Roberto Firmino Y bueno Y según como opte la cosa En mi caso Van Basten Lo pasaría MCO Gabriel Jesús Se cansaría Y cambiaría Alessandrini A veces puedo hacer esto Si veo que la cacete Está muerto Lo cambiaría también Y ponía Ponía esto Bueno Yo Mi opinión Lozano Es mejor De MCO Porque recibe Muchísimos balones Muchísimos balones Y tiene una agilidad Impresionante Para poder pasar Para poder entrar A portería Aunque bueno Si está también de delantero Y le da un paso en el largo También estaría muy bien Si veo que Renato Sánchez Está un poco cansado Más que por ejemplo La cacete Bajaría A Van Basten Que no sería el caso Pero bueno Se va a dar poco el caso Y pondría A la cacete Que tiene Estaría Más cansado Lo pondría De MCO Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Vídeo cortito Mi opinión acerca De los revulsivos Son importantísimos Sobre todo En el minuto 60 Según como vaya la cosa Pero tanto Como si va ganando Como si vas perdiendo Ya he dicho yo Mi manera de jugar Esta semanita He cambiado La manera de jugar Sigo con esta misma formación Porque me parece Para mi la mejor Y nada chavales Pues aquí con estos Tres fieras Dejo el vídeo Con estos tres revulsivos Para FUT Champions Y cualquier otra cosa más De FIFA Pero bueno Para FUT Champions Espero que Me paséis fotos Si habéis fichado A los jugadores Que tal los han ido Y pronto Pronto subiré El vídeo de la plantilla híbrida Con Alessandrini Y Lozano Un saludito Y nos vemos En próximos vídeos De FIFA 18 Hasta luego ¡Gracias!